Yo creo que estamos... ¿Cómo va a darle ya? ¿Ya es nada? ¿Estás de anfitriona, no? Sí, doctor. Ya estoy empezando a grabar y voy a dejar entrar a los chiquillos en lo que vayan apareciendo. Así que, comencemos. Para tratar de esperar un poco, si existiera alguna duda de ayer, algo... Bueno, deben existir varias, en todo caso. Espero que hoy día a lo mejor se aclare. Pero si hay algo que sea necesario que conversemos antes, no sé si hay algo... Yo tenía una duda, doctor, pero era como más de pregunta hacia usted en lo de su práctica. Onda, ¿cuántos casos, quizás por año, usted pesquisa o le llegan de leucemia? Mira, bueno, ayer hicimos un ejercicio, ¿te acuerdas? Que hablamos de cuántos son por año por 100.000 habitantes, y son cerca de 12. Ahora, obviamente, estamos hablando de menores de 15 años. Acá en Narica, la región nuestra, digamos, Narica, Perinacota, aproximadamente los menores de 15 años son alrededor de 40.000 niños, más o menos. Hablar de menores de 15 años. Significa que debieran en el año ser alrededor de 5. Eso, todos los tipos de cáncer, digamos. Y si consideramos que las leucemias ocupan el 40%, tendrían que ser 3, más o menos. Ahora, obviamente, de hecho, comentaba que había tenido que hacer una revisión de los últimos 15 años de casos. Y claro, un año pueden aparecer 5 leucemias, y al año siguiente aparecer 2. Y aparecer 3 tumores cerebrales, y al año siguiente ninguno. Entonces, si uno lo ve año a año, como que se espanta, ¿sigas? Y si realizas el total, te das cuenta que finalmente la tendencia es la misma. O sea, aproximadamente el año deberían existir unas 3 leucemias por año. Y eso es la tendencia. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Partimos entonces? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Hoy día vamos a conversar dos temas. Uno referente a un... Uno de los elementos del hemograma, que es el doblo rojo. Vamos a hablar de anemias. Y anemias es mucho menos, mucho más que solamente, mira, el hematocrito. Y hay varios tipos de anemias. Yo, la verdad, que no quiero marearlos con información. Y en algún momento vamos a ver los más comunes. Que eso es lo que uno se tiene que finalmente dominar mejor. Y en la segunda parte vamos a hablar de otro elemento del hemograma, que son las plaquetas. Y las patologías más comunes asociadas a las plaquetas. Creo que básicamente son los púrpuras como síndrome. Vamos a partir con las anemias. Bueno, de hecho, lo que ya vamos a conversar, vamos a hablar algo de la generalidad de las anemias. Cómo se pueden clasificar las anemias, porque hay varias formas de enfrentarlas, digamos. Y algunas anemias, como hablábamos, y la edad de presentación. Y finalmente, la anemia que es más importante, que dominen bien, porque va a ser la que, de manera ambulatoria, o sea, cuando le toque estar en un policlínico, o en algo particular, o lo que sea, debieran ser capaces de manejar, al menos, enfrentarla y ver cómo les va, digamos. ¿Qué es la anemia ferroprima? Bueno, aquí el enfrentamiento inicial tiene varias preguntas, digamos. ¿Efectivamente tendrá una anemia mi paciente? Estamos hablando que si alguien vive en altura, uno tendría que considerar que anemia puede ser con valores mucho más bajos de lo que pareciera ser normal en ese momento. Si recuerdan, sobre 2.000 metros de altura, uno va restándole 0,2 puntos a la hemoglobina, y ahí va viendo cuál es el valor normal, digamos. Así que, una de las cosas, saber si tiene efectivamente una anemia, y para eso uno puede ir a una tabla y ver, de acuerdo a la edad del paciente, en qué condiciones él se encuentra. ¿Qué tipo de anemia es? ¿Cuál será la causa de esta anemia? ¿Requiere unos tratamientos? Miren lo que estamos hablando. O sea, si tiene una anemia, tendría que tratarla. Bueno, no todas las anemias se tratan, y ahí van a ver de qué es lo que estamos hablando aquí. ¿Y cuál sería el tratamiento más adecuado? O sea, estas preguntas se presentan cuando uno tiene alguien con anemia. Esto, nuevamente, igual que ayer, no me interesa que se aprendan los valores, pero acordarse que es la amoglobina, que es con lo cual vamos a medir la anemia, los valores más altos que tenemos en los primeros días de vida, y el más bajo, entre los tres y seis meses. Eso es como los rangos que uno maneja. Y depende de la anemia, es decir, el momento que se toma, hay que considerar si hay antecedentes, como ser prematuro, la vida en altura, como les comentaba, y de acuerdo a eso, uno, finalmente, en base al valor de la amoglobina, hace el diagnóstico de una anemia. Eso es para partir. ¿Qué es lo que es anemia? Es la reducción de la concentración de hemoglobina, o masa del glóbulo de glóbulos rojos para la edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. Así es como se podría definir anemia. En la práctica, lo que se usa, como ayer conversábamos, es la hemoglobina, a pesar de que ampliamente se habla siempre del hematocrito, pero para efectos de lo más preciso, la hemoglobina es lo que se considera. Recuerden que el hematocrito está muy influenciado por el volumen de nuestro glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo es chiquito, lo cual no quiere decir que funciona mal, va a ocupar un menor volumen en la sangre total y obviamente el hematocrito, que se expresa un porcentaje de ese volumen, va a ser menor. Entonces, no siempre un hematocrito bajo de un volumen corpuscular, o sea, un glóbulo rojo pequeño, significa anemia. Así que por eso es que se usa la hemoglobina, que eso sí es lo más confiable. ¿Qué es lo que produce fisiopatológicamente el tener anemia? Un menor transporte de oxígeno. Y eso obviamente, como ustedes saben, no vamos a hablar de fisiología acá, incide en todo el organismo. Ahora, si bien existe un valor con lo cual yo defino anemia, hay ciertas patologías en niños y también en adultos que pese a que no cumple el criterio de anemia, se comportan como tal. O sea, hay un déficit de transporte de oxígeno para la enfermedad que el niño tiene en ese momento. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria. Así que eso es importante de considerar, pero ya estamos hablando de algo más clínico. Haciendo memoria de lo de ayer, que no es mucho el tiempo que ha pasado, así que deberíamos de acordarnos. Bueno, el glóbulo rojo parte su producción en el seno endodérmico y a partir del segundo trimestre, dentro de la cuatita obviamente, el hígado es el encargado de hacer este trabajo. Que lo sigue haciendo una hasta dos semanas después del nacimiento. Hasta que finalmente, el hueso ponjoso, en este caso, que parte su trabajo en el tercer trimestre, el cuarto mes de vida, ya ha nacido el niño, es el órgano principal de la producción de los glóbulos rojos. Recordar que el sexto y novena semana de vida es el valor más bajo del glóbulo rojo, o sea, los tres meses. Aquí está graficado el ciclo del glóbulo rojo, que como saben, dura 120 días. Se produce en la médula ósea, sale a circular por la sangre, por ahí viaja 120 días, los macrófagos, el hígado y el vaso son los encargados de definir hasta cuándo dura la vida este glóbulo rojo y obviamente no se elimina en su totalidad. Mucho de él se vuelve a reutilizar y otras se eliminan por algunas vías, como la bilirrubina, por la urena o por la deposición. Y lo que se utiliza o se reutiliza es el fierro, que es el grupo M que lleva este glóbulo rojo. Ahora, esto que tengo claro que lo dominan, digamos, y después nuevamente parte la producción en el hueso ponjoso. Uno tiene que considerar que en cualquiera de estos sectores puede haber alguna alteración o algún compromiso que hace que se genere una anemia, ya sea en su producción, ya sea en la circulación, ya sea porque se extrae muy rápido, ya sea porque no están los elementos para producirse, o sea, eso va a ser importante verlo. El contenido fierro del cuerpo va entre 35 y 45 milígramos por kilo. Eso es lo que el cuerpo tiene de fierro. Y aquí nuevamente lo mismo, la eritropoyesis es la formación de los glóbulos rojos inducidos en la médula ósea por la eritropoyerina. La eritropoyerina la produce el riñón y su estímulo para ser producida o aumentar su estímulo depende de la saturación de oxígeno, o sea, si alguien vive en altura va a requerir de más glóbulos rojos, así que más trabajo de eritropoyerina. Se necesitan algunos elementos nutricionales que son bien clásicos y conocidos, como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, y en la médula ósea comienza toda la producción de glóbulos rojos, que sigue una serie de pasos que tampoco están en el plano sabérselos, pero que hay dos elementos que sí son importantes, que es el reticulocito, que ahí sale descrito como reticulocito, y que es el glóbulo rojo previo a transformarse en eritrocito, que la diferencia es que tienen esta malla de reticulina y que en proporción dentro de la circulación no debieran de ser más del 0,5 a 1% de todos los glóbulos rojos, y que si hay más de ese porcentaje algo está pasando que hace que la médula interprete como que tiene que producir más glóbulos rojos, o sea, por algún lado se están perdiendo. La moglovina es el órgano estrella aquí que compone el glóbulo rojo y que está constituido por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, delta, dos cadenas alfa y dos beta. Ese es un tipo de hemoglobina. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto no es simétricamente igual, o sea, la hemoglobina puede sufrir algunas modificaciones de acuerdo a su composición de cadenas. La hemoglobina más común es la A1, que tiene un 95%, que compone el 95% de la hemoglobina que circula por la sangre unida en los glóbulos rojos, que consta de dos cadenas alfa y dos beta. Y el otro es la que sigue por definición bastante más que obvio, A2, que compone el 5% y constituye dos cadenas alfa y dos delta. Eso es lo más común de tipos de hemoglobina que le dan una forma al glóbulo rojo y una función al glóbulo. Y obviamente dentro de esta molécula de hemoglobina hay estos cuatro grupos E que son los que llevan el fierro que se une al oxígeno que se transporta a los diferentes órganos del cuerpo. Las aneas, ya entrando en materia, después de esa dini recordatorio, se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de producción en tres formas, como vimos en el dibujo inicial, problema en la generación del glóbulo rojo, o sea, nos vamos al sector médula y ahí puede ser por una depresión medular, o sea, cualquier intervención en la médula que haga que esta no esté funcionando muy bien, ya sea por una invasión tumoral, una leucemia, cosas de esas características que ya ayer algo vimos, digamos, de características nutricionales, o sea, la médula puede tener todas las buenas intenciones de producir glóbulo rojo pero si no tiene los ingredientes, estamos hablando de fierro, vitamina B12, ácido fólico, va a haber una menor producción de glóbulo rojo. La otra mecanismo es por destrucción, o sea, yo produzco una cantidad adecuada de glóbulo rojo, incluso tengo que producir más para solucionar el problema, y eso es la hemólisis, o sea, se destruye el glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo se puede destruir ya sea porque viene mal hecho, o sea, tiene un problema de él en su estructura, y esta estructura puede ser ya sea por un déficit químico, o sea, un déficit enzimático, un déficit estructural de su membrana, o sea, lo que lo forma, lo conforma, así como la casca era un huevo, o algún tipo de hemoglobina, ya vimos cuál era la hemoglobina más común, que es la A1 y la A2 con una proporción que es 95 a 5, pero hay hemoglobinas que son distintas, digamos, y hacen que no sea de estas características como antes mencionamos, y esas son las hemoglobinopatías que hacen que este glóbulo rojo también tenga una vida menor a 120 días. Esas son las causas intracuspoculares, o sea, del glóbulo rojo. Y otra causa de hemólisis o que se destruyen glóbulos rojos se pueden definir en inmunes, o sea, cuando hay un anticuerpo asociado a la destrucción de este glóbulo rojo o que lo marca para que sea destruido por alguna estructura que tenga esta función como el vaso o el macrófago en el localismo, o causas no inmunes que pueden destruir el glóbulo rojo, como microangiopatías y en algunos síndromes que vamos a ver más adelante como el síndrome político-herénico, o el famoso loxocelismo, cuando usted una araña de rencón y el gran temor es precisamente una de estas cosas. Y el más obvio pero el menos probable que un niño tenga y si lo tiene es bastante fácil darse cuenta porque no ocurre lo mismo que en el adulto que cuando uno tiene una anemia prolongada, los primeros que piensen en el tumor intestinal, gástrico, ahí algo pasa con el abuelito, bueno, en los niños afortunadamente esas cosas son una rareza, por eso lo puse al final, es por pérdida, ya sea hemorragia aguda que evidentemente se sabe por qué pasó un accidente o hemorragia de características crónicas, o sea, pérdida. Esas son por el mecanismo de producción. También se puede intensificar por cómo se instaura una anemia puede ser aguda o crónica. Obviamente la instalación aguda no alcanza existir un mecanismo compensatorio y la persona llega como llega todo paciente con anemia aguda, sangrando, o sea, pálido, taquicárdico, hipoténso, eso es una anemia de instalación aguda. Cambio, una anemia de instalación crónica que puede tener valores bastante bajos, menores de 20, o sea, para hablar del hematocrito, que hemoglobina sería menores de 7, 6, y que parece no sentirse tan mal, digamos, incluso puede ser hasta un hallazgo y eso es porque la instalación fue lenta y el cuerpo logró compensar esta este inconveniente. Estas generalmente son de características crónicas por enfermedades o problemas genéticos en el glóbulo rojo. Ahí vamos a ver unos casos más adelante. Y lo otro es también de acuerdo cómo responde el glóbulo rojo a este inconveniente y eso es parte de lo que analizamos ayer con el demograma y con el índice republiotario corregido, que es tengo una anemia sé que no sé parece ser crónica porque mi paciente llegó muy estable quiero ver si mi médula está solucionando el problema o como que le está faltando hacer su trabajo y ahí tenemos el concepto de regenerativa que era el que tenía un índice republiotario corregido mayor de 3 o A regenerativa o sea no logra compensar lo que pierde. Eso con la fórmula que vimos y que vamos a volver a ver ahora. Y lo otro también viene en función de lo que conversamos ayer del aspecto del glóbulo rojo así como físicamente cómo se ve el glóbulo rojo en el hemograma el tamaño el volumen corpuscular y el color o sea la concentración de hemoglobina en lo que definíamos como normocítica normocrómica macroocítica o hipocrómica normocrómica aquí nuevamente el monito para que se acuerden que podemos tener inconveniente en cualquiera de estos sectores así que cuando uno tiene una anemia tiene que más o menos imaginarse que no es solo imaginar sino que hay que preguntar estudiar examinar dónde puede estar el inconveniente lo que hablábamos reciente respuesta fisiológica los reticulocitos normalmente se recuerdan era el 0,5 al 1% ese era pero en condiciones de anemia uno debe de recalcularlo y ese es el índice recolocitario por agil nuevamente recalchamos cuando está aumentado más de 3 es una anemia regenerativa y generalmente responde a hemólisis una anemia hemolítica puede ser inmune en el cual el cuerpo quiere solucionar su problema o sea debe de reponer lo que se está destruyendo y eso hace que trabaje más al trabajar más rápidamente hace salir glóbulo rojo no preparado para trabajar pero lo saca así al tiro nomás si saben mucho los reticulocitos y estos están aumentados y también en el caso de la hemorragia pasa lo mismo la hemorragia aguda y en el caso no regenerativo menor de 2 ahí uno debe ponerse medio sospechoso de que algo pasa y generalmente produce una médula poco activa o sea ahí podríamos estar en presencia de algo más complejo la mayoría de las enfermedades crónicas producen esto las nutricionales también y ahí uno tendría que entrar a conversar la posibilidad de la leucemia aquí está la fórmula recuerdenla porque vamos a hacer si están atentos algunos ahí se pueden entretener viendo parte de esto que estamos viendo bueno y la clasificación morfológica se basa en el volumen escorpuscular la hematometría del glóbulo rojo y su concentración de hemoglobina el volumen escorpuscular la concentración de hemoglobina y por cada glóbulo rojo y ahí se pueden clasificar microcíticas o más hipocrómicas por ejemplo las anemias ferrocribas las talasemias las enfermedades crónicas vamos a revisar eso más adelante las macrocíticas y normocrómicas o sea tienen un buen color de buena cantidad de hemoglobina pero son como grandes los glóbulos rojos y ahí son generalmente nutricionales déficit de ácido fólico y B12 y las normocíticas normocrómicas son glóbulos rojos que están impecables normal todo está en equilibrio y una hemorragia aguda bueno obviamente no hay nada antes que haya estado alterado tiene un glóbulo rojo normal pero son menos de acuerdo a la velocidad de esta duración las agudas bueno hay una baja brusca de hemoglobina y hematocrito dos causas también definidas que son las hemorragias agúas digamos y la mólisis que es la destrucción de estos glóbulos rojos que puede ser como hablábamos de causa hectacoporcular o intacoporcular generalmente las agudas son hectacoporculares inmunes y las crónicas de evolución lenta y progresiva las carenciales déficit de fierro déficit de vitamina B12 generalmente la persona se adapta a este inconveniente la invasión tumoral la enfermedad crónica una insuficiencia renal que obviamente el fenómeno final viene a ser una anemia pero obviamente un riñón que no funciona bien no produce nitrogoyetina no hay estímulo en la médula un hígado que no trabaja una insuficiencia hepática también pero eso ya las anemias son consecuencias de un problema ya sabido no es la idea llegar a diagnosticar una insuficiencia renal por una anemia y por pérdida que como les explicaba en pediatría es una cosa bastante rara pero se debe de pensar en algunas oportunidades sobre todo por anemias que no responden al tratamiento o derechamente si uno ve ya sed en el intestino un caso clínico esta es una niñita de sexo femenino 10 años sana nunca ha estado hospitalizada se estudió en el periodo de lactante por un soplo que finalmente a los dos años se dio de alta y consultó la urgencia en la clínica por un ligero decaimiento más o menos malito que atribuye un golpe que recibió en la región abdominal en una competencia yudo el día anterior o sea si nos denimos aquí es una niñita que aparentemente no tiene una historia crónica si fue a competir yudo el día anterior obviamente no debe haber estado taquicardica ni hipoteza ni muy mal y bueno uno podría decir ah el golpe un estallido pero en urgencia que es lo que tenemos para poder identificar si pareciera haber un sangramiento interno que es lo que probablemente el colega dijo voy a examinar signos vitales normales pulso normal la presión normal todo impecable le pareció que podía ser algo infeccioso jamás que se esté enfermando empezando a enfermar un prodromo de algo así que le voy a pedir algunos exámenes y vamos a ver qué es lo que sale y bueno y se encontró con esta sorpresa con una niñita como le he explicado sentadita ahí subos bien senovitales con un ligero dolor de guatita un hematoprito 21 con una poloína de 8,5 o sea cualquiera de nosotros con ese valor no estaría sentado conversando y hubiera competido el día anterior digamos y acá hay un valor que lo coloco porque si es que estaban adentro de lo que estábamos hablando recién tiene 25% reticulósito o sea parece súper alto pero eso hay que corregirlo sería interesante que volviéramos a la diapositiva anterior para que lo corrigiéramos pero ya lo tengo corregido así que si se quiere entretener haciéndolo lo pueden hacer tiene un índice reticulositario corregido de 7,59 o sea es una médula que está regenerando por otro lado si a alguien le muestran esto y dice chuta esto es una leucemia pero difícil que una médula esté produciendo tanto glóbulos rojos regenerando con ese valor de o sea difícilmente eso y por otro lado tendría que haber otro elemento alterado o por lo menos dos digamos y tiene unos excelentes leucocitos o sea 1600 sin ningún blasto como ayer conversamos y las plaquetas están impecables así que algo algo parece que este paciente tiene que ya lleva hace rato y probablemente hace bastante rato capaz que ya está desde que nació que es lo más probable entonces el doctor dijo chuta yo no estaba en todos los planes voy a pedir otra cosa porque examinándola con más detención tiene los ojitos medio amarillos y se encontró con una bilirubina de 2.6 o sea de predominio indirecto o sea hay hemólisis parece será una hemólisis aguda difícil porque la niña está sentadita en muy buen estado general o sea no es algo que la haya descompensado así que parece que esto lo trae hace rato y además me encuentro con la LDH alta que eso es sinónimo de actividad o sea de alto metabolismo entonces muy sabiendo muy estudioso y y con bastante conocimiento el doctor accidenta dijo voy a llamar este paciente merece diagnosticarse una anemia que parece que es intracorpocular así que me voy a contactar donde la puedan ver luego para que no pase tanto tiempo porque parece que estuvo un hallazgo bueno y eso hizo y esta chiquitita que tiene un abuelo que es afrodescendiente tiene una anemia repanocítica o de células falsiformes que es una hemoglobinopatía que hace que este glóbulo rojo tenga una hemoglobina de S como aquí sale en el electroforesis que predomina sobre la A1 y A2 ya te acuerdas que era 95% bueno acá hay un tipo diferente hemoglobina que hace que este glóbulo rojo tenga una forma distinta así como como una os como larguito esos son los células falsiformes o glóbulo rojo falsiformes que se destruyen y por destruirse dan este tinte ectérico y obviamente producen anemia bueno de anemia ¿cuál será su causa? ahí es donde está siempre la pregunta de él digamos porque uno puede hacer el diagnóstico por el examen de que hay anemia pero quiere saber que está produciendo la anemia que eso es como lo interesante la anamnesis bueno en la mayoría de los casos las anemias son instalación lenta así que existen pocos a la nada de síntomas y generalmente una ya y por lo general en el nivel primario en la urgencia y ahí es donde surge la duda para muchos colegas que hacer o sea me quedo yo con el paciente estamos hablando del que hizo el diagnóstico e intenta un tratamiento o lo derido el tiro para que vean qué hace entonces ¿dónde lo manejo? y el primer acercamiento es descartar signos de gravedad obviamente si el paciente está comprometido homodinámicamente está quicárdico o tenso eso no tiene nada que hacer en el polquilino tiene que hacer una urgencia y hospitalizarse y por otro lado si hay signos de que no solo hay una anemia sino que las taquitas están bajas los leucocitos bajos fiebre conchegaño es un cuadro oncológico y tampoco tengo nada que hacer con eso en atención primaria eso se deriva y se deriva urgente así que lo más importante es descartar signos de gravedad dentro de la anamnesis cuando ya uno encuentra una anemia obviamente importante ver la intensidad y el comienzo de los síntomas y relacionarlos con los niveles de hemoglobina presencia de indicadores de hemólisis intericia coluria eso quiere decir que hay destrucción de lóbulos rojos y la implicación de gluina si hay episodios anteriores hay algunas hemoglobinopatías o enzimopatías que expulsan de forma recurrente signos de hemorragia digestiva enfermedades infecciosas concomitantes o recientes digamos si un niño ha tenido una neumonia o un micoplasma o estuvo tosiendo con fiebre y un par de días después que sacó una anemia eso es importante exposición a fármacos sobre todo anticonvulsivantes algunos antibióticos dietas dietas pobres en bierro en pre-adolescentes que estén haciendo alguna dieta restrictiva en productos animales cuánto tiempo toma pecho si estamos hablando de un nieto dos años que solamente toma pecho materno y no es muy bueno para el resto de la alimentación historia neonatal antecedente prematurez que hay que te dice en el periodo recién nacido ese puede ser el primer signo de un niño que tiene una anemia o algún defecto intracorpuscular el desarrollo psicomotor generalmente asociada a problemas de vitamina B12 y antecedentes familiares anemias familiares de algún familiar o alguna etnia afrodescendiente que tienen muchísimo más común la anemia anemia cero falsiforme como antes les comenté eso casi es algo que ven de reglas y como nosotros prácticamente no vemos malaria había hace mucho tiempo atrás y si conversamos con cualquier colega de Iquito de la zona de la selva eso es sabido por todos digamos bueno la drepanocitosis en la selva falsiforme en Estados Unidos en población afrodescendente alta en África es una cosa que pan de cada día aquí aún no del examen físico son los síntomas son básicamente los que son producidos por efectos de liposio y dependen mucho de la adaptación cardiovascular el tiempo que se instauró esta anemia y la intensidad esta y la demanda de oxígeno en el paciente ¿se acuerdan que vimos que si el paciente tiene una cardiopatía congénita tiene algún inconveniente de base obviamente va a ser mucho más notorio el problema y las anemias por hemorragia aguda generalmente hay manifestaciones cardiovasculares y hay alteración de conciencia en cambio de la instalación crónica los síntomas son bastante inespecíficos prácticamente muy poco básicamente fatiga irritabilidad en el caso de la adaptación del examen físico no siempre aporta mucho digamos y como hablábamos depende de la intensidad y la velocidad de la instalación por eso es que muchas de las cosas que uno busca son signos para descartar lo que antes les mencioné que son los signos de gravedad o bandera roja como la presencia de una anemia dentro de un contexto de una leucemia entonces de lo que uno básicamente la anemia realiza en las conjuntivas tiene que pensar que según la tonalidad de la piel de la persona va a ser poco perceptible a nivel de la piel en general uno debe ir a ver la mucosa leche ungeal palma de las manos en el examen general el peso la talla signos vitales depresión pulso los niños generalmente asustaditos siempre el pulso es alto así que no es muy relevante y la piel ir a mirar las escleras nuevamente a ver la presencia de estericia y parides de la conjuntiva en los segmentarios presencia taquicardia nuevamente el niño por lo general presencia un doctor adulto también en algunos hay taquicardia soplos y la presencia muy importante a descartar de quiceromegalia hígado vaso palpable grande y presencia de novatía eso nos tiene que hacer alertar que puede ser más que solo anemia del laboratorio bueno lo que ayer conversábamos el hemograma el hemograma donde lo que nos interesa mucho ver el concepto de 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 un personaje en arneña es la hematimetría volumen corpuscular la concentración de hemoglobina esto es un hemograma normal y la distribución de los glóbulos rojos que era el promedio más o menos de los volúmenes de los glóbulos rojos que si eran muy diferentes o sea habían dispersiones muy grandes entre los más chiquillos y los más grandes y variados hay una habla de un RDW ahí está la sigla en inglés que es el amplitud de distribución y el retrocitaria que nos habla de la anisocitosis bueno nunca dejar de ver las plaquetes los glóbulos blancos que eso nos da la tranquilidad si están normales de que es una anemia solo lo que estamos viendo y por último en el el frotis que es lo que el tecnólogo realiza y él trata de dar una información de las características o qué tantos tipos de aspectos de glóbulos rojos ven que son estas varias cosas que se ven según la patología que se tenga digamos depende mucho como ayer veíamos de la habilidad más que la habilidad de la experiencia del tecnólogo que lo realiza el otro estudio re importante de hacer y que prácticamente en todo anemia de evolución crónica lenta en el lactante sobre todo se hace es la cinética de fierro o sea que tengamos un fierro en la cantidad que idealmente sería la normal y se mide la sideremia la transferrina la saturación de fierro y la ferritina todo eso tiene valores normales que cuando se escapa a eso uno dice aquí falta fierro llevado esto a algo sencillo o entendible la cinética de fierro vendría a ser así como la bodega del cuerpo o del organismo de fierro si uno en la bodega tiene guardado una cantidad potente de fierro bueno no debería porque tener anemia y si es que llega a tener alguna condición que haga tener pérdida de sangre debería solucionar rápidamente su problema si tiene guardado de fierro bueno lo primero que se pierde cuando hay una dieta baja en fierro es la bodega o sea uno puede tener un hemograma a veces no muy malo y una cinética de fierro mala eso lo vamos a ver más adelante en la anemia de ferrobría así que esto se solicita no hay que perder la vista que la ferritina es una restante fase aguda así como la PCR y que puede estar alta en algunos fenómenos infecciosos así que no siempre es tan confiable por eso es que la saturación de fierro es algo que uno le da mucha importancia y acá abajo está uno un examen del hospital donde se ve que hay depósito bajo el fierro la saturación quiere decir como el equivalente a si uno tiene una proteína un taxi que tiene una cantidad de asientos para ayudar al pasajero bueno ojalá que vaya lleno el taxi eso es lo ideal bueno en este caso vacunar todos ciertos vacíos eso quiere decir que no hay mucho que transportar o sea hay poco fierro la otra cosa que uno ve es la presencia de ictericia y puse esto porque uno siempre o por lo menos me imagino de las clases que han tenido cuando habla de ictericia se imagina lígado solamente y el aguento de la bilirubina y que clínicamente da ictericia no solo es por un problema del hígado que en este caso lo que a mí me interesa que se recuerden es que puede que no vayan a diagnosticar una hepatitis y una anemia hemolítica pero es una sobredestrucción por decirlo así del glóbulo rojo aumenta una eliminación de bilirubina indirecta y eso hace que se produzca la ictericia teniendo un hígado normal que trata de hacer tu trabajo de eliminarla así que ahora clásica de anemia hemolítica autoinmune la presencia histericia o alguna anemia de origen intracuspuscular como la que vimos antes que es una hemoglobinopatía en la cual hay una mayor destrucción del glóbulo rojo y aquí les puse que la hepatitis es de periominio directo no se olvide nunca eso el test de CUMS el test de CUMS es una forma de medir anticuerpos o complementos unidos a la membrana del glóbulo rojo o sea si uno quiere saber si hay una anemia autoinmune o si hay anticuerpos que están uniéndose al glóbulo rojo y con esto facilitar su destrucción debe hacer este test y lo que identifica es la presencia de anticuerpos ya unidos al glóbulo rojo que no es lo mismo que el test de CUMS indirecto es un test de CUMS directo y vamos a mover más rato para aquí una cosa y para aquí la otra y la aptoglobina la aptoglobina es el taxi de la hemoglobina que si el taxi está transportando mucha hemoglobina que eso se da cuando se destruye mucho glóbulo rojo bueno está baja la aptoglobina libre y eso generalmente traduce molice así que cuando la aptoglobina está baja es porque se están destruyendo más glóbulos rojos la LDH como vimos está aumentada a pesar de que es algo bastante inespecífico pero está aumentada porque aumenta el carabolismo también esto ocurre en la leucemia así que ojo aquí está un bonito bastante gráfico que consiste el test de CUMS el test de CUMS ahí tiene glóbulos rojos que ya el paciente que ustedes están viendo que ya tiene anticuerpos que son esos palitos que están unidos uno le coloca un suero que tiene los anticuerpos anticuerpos por decirlo así y se marca ese es el test de CUMS directo porque uno coloca esto directamente a la sangre de la persona que está estudiando el cambio de manera indirecta básicamente se usa para otras cosas cuando uno va a hacer una transfusión y quiere saber si va a haber un rechazo de una persona con respecto a lo que se le va a colocar entonces ahí tú colocas parte del dador y el receptor a veces se unen los anticuerpos al receptor y después le colocan los anticuerpos para marcarlo que es como si hiciéramos el directo vendría a ser de acá de la segunda parte para adelante y se marca eso quiere decir que el test de CUMS indirecto es positivo pero en este para efectos de la anemia hemolítica autoinmune es que se hace hacer directo uno se puede orientar también en la anemia de acuerdo a la edad los recién nacidos generalmente las anemias son hemolíticas por enfermedad por grupo clásico o RH y en ese caso lo que se hace es el sonido anticuerpo y sinmune o alguna anemia de orden congénito estamos hablando de hemoglobinopatía o enzimopatía o ya algo más serio como sepsi también se podría dar por hemorragia por ejemplo una hemorragia intracerebral en el caso de los prematuros un parto traumático o un desprendimiento placenta que tanto mamá como bobito obviamente se vieron afligidos por una placenta que se defendió ya mayores de 6 meses también puede ser por pérdida o homólisis en el periodo recién nacido se hace una ligadura al cordón muy precoz también puede producir un niñito que ya partió con una hemoglobina baja de nacimiento más aún que los 3 meses es más baja aún todavía de manera fisiológica va a ser mucho más notorio que a los 6 meses tenga anemia la anemia fisiológica que como vemos es a los 3 meses y anemia por infección niños más grandes 6 a 12 meses a 2 años ahí ya viene apareciendo lo que vamos a hablar más rato que es la anemia ferropriva también la anemia de infecciones anemia hemolítica por infecciones síndrome lindiculémico déficit congénito miscelánea digamos la del preescolar ya ahí puede ser mala absorción ferropriva también infecciones hemorragias enfermedades crónicas neoplasias aquí ya se parece más a el adulto que ustedes probablemente en algún momento van a conversar y en el adolescente existen ya algunas condiciones como dietas especiales libres de productos de origen animal niñitas que ya tienen reglas y de una hemorragia disfuncional enfermedades crónicas y las neoplasias ahora vamos a tocar el tema de algunas anemia hemolítica y básicamente son las que están en rojo hay un montón de anemia hemolítica pero quise específicamente colocar estas digamos que vamos a conversarlas muy soberamente pero que son las más frecuentes y la idea es que se queden con eso por lo menos entender las más frecuentes de cada una de ellas que tampoco son tremendamente frecuentes para que no piensen al tiro que es lo primero que van a ver dentro de la hemolítica como hablamos al principio existen extracuscusculares y intracuscusculares y intracuscusculares cuando el glóbulo rojo es el que tiene un problema y ese problema puede estar en tu estructura y ahí tenemos la microferocitosis que vamos a ver de qué se trata puede estar un defecto en la hemoglobina dentro tenemos la drepanocitosis que es el caso clínico que vimos más las talasemias que es la anemia genética más común de todas y las enzimáticas que las enzimas como usted está están en todas partes en todo el organismo y cuando específicamente el problema aparte está en el glóbulo rojo el déficit de glucosa 6-fosfatase esa es la más común de la enzimopatía de los defectos extracusculares en el caso de la anemia genética en las extracusculares se dividen en no inmunes 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 cuando hay alguna enfermedad que hace producir anticuerpos que destruyen el glóbulo rojo o ayudan a que se destruya el virus de Epstein-Barr clásico y el micoplasma y no inmunes ahí tenemos dos condiciones clínicas raras pero que se pueden dar como el sinómenos litigurénicos y el loxocelimo que es producido por la cutánea o sea visceral por la araña rincón yendo en cada uno de ellos vamos a partir con los defectos intracurculares de membrana la más común es la microferocitosis o eferocitosis hereditaria es un defecto de la membrana es la causa es una causa frecuente en hemoglobina en gente procedente del norte de Europa es autosómica dominante el defecto está en la membrana el glóbulo rojo por este defecto de membrana tiene una menor capacidad de deformarse y pasar por los intrincados lugares que tienen que viajar durante 120 días es como querer pasar por una puerta estrecha entonces son más destruibles y el que hace este trabajo el vaso por lo general el vaso se agranda cuando esto ya lleva hace un buen año y el glóbulo rojo puede vivir apenas 30 días o sea depende de la intensidad del defecto como ustedes saben aquí en Nueva Medicina no es todo o nada hay situaciones intermedias pero ya hay coincidiciones muy graves pueden durar hasta 30 días el vaso generalmente crece hay antecedentes familiares en el frotis el tecnólogo va a informar esferocitos y hay un examen que es el T de fragilidad osmótica que hace que este glóbulo rojo es más delicado o sea ante agua destilada se destruye con mucho más facilidad que el glóbulo rojo normal aquí un bonito de de qué es lo que está fallando hay una espectrina que son como por decirlo así el sustento de las proteínas o las proteínas de capa del glóbulo rojo que al no estar presente o estar mal constituida hacen un glóbulo rojo más rígido menos deformable otra anemia hemolítica intracorposcular o sea otro tipo son las hemoglobinopatías o sea defectos en la cadena de hemoglobina la que vimos antes se acuerdan la depanocitosis muy común en población afrodescendiente o anemia cero de falsiforme importante que ahora de hecho en Santiago los cursos que me ha tocado antes no era el tema que se tocaron ahora ya ya es parte de los temas con la población afrodescendiente que han llegado o la zona cristiana y de Centroamérica que ha llegado a Chile así que ahora no es una curiosidad es una variante estructural de la hemoglobina posee una hemoglobina S como vimos en la en la electroforestation que que lo hace menos menos factible mantenerse en el tiempo esto en todo caso no no surgió porque sí fue una en la forma en la forma homocigota la más importante pero esto básicamente surgió como una mutación para la protección por eso es que tiene su su trato en la población afrodescendiente a la malaria una protección a la malaria o sea este glóbulo rojo pese a tener este problema de hemoglobina en estas características lo hace más resistente a la malaria a la destrucción de glóbulo rojo como sabemos que también podríamos considerar la malaria como una anemia hemolítica no inmune en este caso el sexo bueno más común en los afrodescendientes los heterosegundos son solo portadores tienen manifestaciones que son como situaciones isquémicas que se dan por oclusión de pequeños vasos da un síndrome torácico agudo secuestros plénicos hay una mayor susceptibilidad de infecciones por el problema de anial del vaso y por la destrucción permanente de glóbulo rojo y eliminación de bilirudina no es infrecuente que hagan cálculos biliares ahí nuevamente el bonito donde se ve la célula falsiforme o drepanocito aquí tenemos una electroforesis normal donde vemos la hemoglobina A1 y la A2 donde aquí sale la 27 2,6 antes le había dicho 95 y 5 esa es más o menos la forma de una glóbulo rojo o sea no de una constitución de hemoglobina normal y esta es la de una de células de panocítica donde el 70% en este caso es ocupada por células falsiformes ahora esto puede ser menos porcentaje también todo esto no es todo o nada hay variante intermedia las talasemias este también es un defecto intracorcular una hemoglobinopatía también así como lo es la trepanocitosis es la enemia hereditaria hipocroma hipocroma quiere decir que el glóbulo rojo parece medio desteñido de presentación clínica variable existen disminuciones de algunos polipérticos de la cadena hemoglobina lo cual hace que tenga una arquitectura distinta a la electroforese se dan genes mediterráneos y parte del África también tiene es una variante que se habría generado como protección a la malaria las formas homocidóticas homocidotas de alfa talasemia o beta talasemia son hemolíticas graves en los primeros meses de día y pueden ser incompatibles con la vida en cambio las beta talasemias heterocigotas o rasgos talasémicos son tremendamente frecuentes es lejos la anemia genética más común muy confundente con una anemia de forrerría porque tiene características muy similares en el hemograma ¿qué es lo que uno ve? un glóbulo rojo pequeño volumen corcular medio y con poca hemoglobina o sea ecocromo pero si uno lo que hablábamos ayer ve la distribución o la amplitud de distribución elitrocitaria como que todos los glóbulos rojos son parecidos eso quiere decir que no hay mucha dispersión de tamaño siempre eso se denomina anisocitosis en este caso no hay gran anisocitosis eso es muy sugerente de una talasemia y no de una anemia de forrería como veremos en un caso no requiere tratamiento cuando partimos hablando es una anemia todas requieren tratamiento bueno esta es una de las que no requiere tratamiento esto requiere información porque esta persona probablemente va a vivir tomando fierro va a vivir yendo al doctor van a vivir bajándolo de la minería porque no puede trabajar porque tiene una anemia y él tiene que saber que cursa con esto para que pueda hacer una vida normal que él ya la está haciendo pero que no viva haciendo ese examen así que es muy importante eso esta es una una electroforesis de una talasemia menor donde se ve que hay un mayor porcentaje de A2 aquí hay otra hemoglobina de otras características ahí está la A1 que no se alcanza a ver pero uno ve que hay más que lo que inicialmente en una electroforesis normal existe es una talasemia menor o rasgo talasémico defecto intracorposcular ahora una enzimopatía la más común es el déficit de glucosa 6-fosfato de ciruginase es un trastorno es el más importante no es muy frecuente tampoco pero es el más frecuente en el día de las pentoses que lo que es función cumple esta esta enzima es una función protectora entre el estrés oxidativo y se puede manifestar de dos maneras como una anemia hemolítica apesódica o sea inducida por algunas situaciones por ejemplo una infección aumenta la hemólisis tomar algunos fármacos antibióticos anticonvulsivantes aumenta el problema y la ingesta de habas se denomina fabismo la haba tiene alto o sea producen alto agente oxidante entonces ahí es donde le tocaría pegar a esta enzima y bueno la ingesta de habas puede producir una hemólisis en pacientes que tengan déficit de esta enzima y también anemia hemolítica espontánea que es más común ligada al X se manifiesta más de nombre por lo mismo y es también es de un factor protector al paludismo o la malaria y obviamente lo otro esto no es que no exista nada de la enzima o existen porcentajes menos en una persona que otra y obviamente eso hace que los síntomas sean muy variables y las intensidades de la anemia también de una persona a otra esto para recordarle un poco que la bioquímica tiene su su trasfondo clínico en algún momento no es para asustarlos digamos pero aquí está la famosa glucosa 6 de fosfato de ciruginasa que es lo que falta de la vida de la pentosa hace cuántos años ahora estuvieron esto? como 3 años se olvida rápido ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas extracuspusculares o sea las que el lóbulo rojo es normal todo impegue pero algo le pasa afuera o sea cuando viaja por ahí y hay de causa inmune vamos a partir por esa en la cual tenemos anticuerpos que funcionan mejor en frío se le llama anticuerpos en frío porque con menos de 37 grados la reacción se identifica que son generalmente anticuerpos tipo IgM y los anticuerpos calientes que son IgG que son más de 37 grados también hay anticuerpos isoalimunes que esto se da en el caso de que quiere decir que son anticuerpos de humanos también en este caso en los recién nacidos por el factor RH o de grupo clásico y las autoinmunes en la cual uno o sea la persona produjo sus anticuerpos contra el mismo su mismo glóbulo rojo bueno algunas inmolugluorinas se unen al complemento y se produce una destrucción prematura del glóbulo rojo y aquí hay algunos ejemplos de las infecciones el virus de Epstein-Barr y el micoplasma como el clásico de anticuerpos por IgM en frío cuando uno pide la utinina generalmente para medir eso los tumores también son capaces de producir anticuerpos digamos y los fármacos y hablamos de la anemia hemolítica de la cien nación esas son algunas de las causas que son generadoras de anticuerpos la forma de presentación por lo general es aguda la más común y por lo mismo hay síntomas o sea debieron aquí a diferencia de la niñita que practicaba yugo que tenía la anemia haber algunas manifestaciones cardiovascular un paciente decaído cansado taquicárdico hipodeso con síntomas de anemia así que así que la forma común de cómo se presentan estas anemias hemolíticas inmunes que el defecto es afuera extracorpuscular es agudo y en el laboratorio nos va a importar bilbuina producto de la destrucción del glóbulo rojo indirecta no directa el con directo positivo el que vimos que se hace colocando la unión hacia los anticuerpos ya en el glóbulo rojo de la persona que tiene los anticuerpos unidos y la astoglobina baja porque está dedicándose a transportar aquí la hemoglobina así que la astoglobina está baja lo que vimos antes aquí nuevamente el test de CUM para que no se olviden el glóbulo rojo del paciente ya con los anticuerpos que los generó por alguna de las enfermedades fármacos tumores le coloca el solito que tiene anticuerpos para unirse a estos anticuerpos y eso le da positivo test de CUM directo positivo otra causa de anemia amolítica extracuscular es el síndrome amolítico eléctrico producido por el chacolico 067 también lo puede dar la chiguela y básicamente que el daño es distinto la vaculatura sufre daño y obviamente al pasar el glóbulo rojo viajando por un camino un poco malo que sería en este caso la arteria todos con daño sufren destrucción y se produce deformación de ellos y una eliminación precoz es por daño o microangiopatía y el loxocelismo donde hay toxinas que actúan directamente y también hay daño microangiopático y toda la cascada inflamatoria que esto desencaena y acá está el frotin esto es lo que se ve por ejemplo en una anemia hemolítica microangiopática esquistocito donde formaría el tecnólogo de un niñito que estaba cursando con un loxocelismo o un síndrome hemolítico uérico le diría tres dos cruces de esquistocito las anemias ferrobrivas que esa es la que me interesa que más manejen y es la que probablemente más le va a tocar manejar porque esto no requiere derivarse es la anemia más frecuente en el mundo en países desarrollados y también los subes y obviamente los subes desarrollados se produce por una ingesta menor de fierro también por aumento de las necesidades estamos hablando de un niño que tiene una cardiopatía congénica o algo así o por pérdida que es lo menos común pero también se puede dar en el hemograma de frotin se caracteriza por microcitosis un glóbulo rojo pequeño y por hipocromía o sea un glóbulo rojo desteñido con poca hemoglobina y anisocitosis marcada o sea varias cruces y RDW aumentado o sea en realidad acá la sigla está en inglés el índice o sea la amplitud de distribución heliositárea está aumentada en el caso de la anemia ferrobría no así hasta la semia que se parecía mucho y la cinética de fierro está en los depósitos bajo porque obviamente la persona no lo ingiere o los pierdo aquí tenemos un monito de cómo se distribuye el fierro en el cuerpo el 65% está en la amoglobina en los músculos amoglobina lleva el otro 15% mínimo en la sangre y en el hígado o depósito como vemos siderina el otro 20% o sea lo que nosotros medimos cuando veimos los depósitos fierro suena como que fuera todo y es amena el 0,2% en el cuerpo existe 35 a 45 milímetros por kilo peso en el organismo es de fierro ¿cómo se absorbe el fierro? no es el propósito de lo que estamos hablando acá hablar de nutrición y fisiología pero así vamos de resumen el fierro es de origen animal que es la amoglobina y la amoglobina difunde de manera más simple o sea por difusión pasiva y se absorbe mucho mejor un 25% y eso es innegable que sin hacer un mayor esfuerzo acá el cuerpo pasa por acá y se guarda y queda listo para ser usado esa es la gran clase que tiene que es de fácil disponibilidad el fierro que va a la leche moderna es de un 50% pero el origen no animal es que van varios alimentos que ustedes saben se absorbe como fierro ferroso o sea tiene que pasar por esta etapa y el transporte activo o sea necesita de más trabajo para ser absorbido y se absorbe por lo general un 5% puse este número acá porque en manos o sea no en manos porque si alguien va a decidir tener una dieta excluyendo producto de los que animal deben informarse muy bien como debe de alimentarse porque depende mucho de eso de con quien combina los alimentos se puede llegar a absorber hasta un 20% eliminar algunas cosas que alteran y favorecer algunas cosas que favorecen la absorción por ejemplo la vitamina C que uno dice todo el mundo tiene claro que vitamina C con el fierro bueno y por qué es ácido ascórbico la vitamina C o sea el ácido facilita esta reacción así que el ácido cloridico lo he tomado también pero el tomar un ácido como el ácido ascórbico hace que esta reacción se produzca mejor y se absorba mejor el fierro entonces todo eso no basta solo decir no como carne sino que no comer carne pero saber cómo debe de comer para absorber el fierro así que esto las nutricionistas lo manejan impecable bueno aquí las dos formas de estar forma activa forma pasiva y hay algunas otras cosas que es importante dimensionar por ejemplo el fierro se guarda y cuando debe ser ocupado se libera la sangre ya vimos que circula menos de un 0,2% entonces ahí lo que cuando baja la saturación de fierro se acuerda que teníamos un numerito que es como el asiento del taxi cuando eso baja aquí la exilina lo que hace es permitir que el trabajo de la ferroportina transporte el fierro y lo deje circulando en sangre para que sea llevado a la ocupación a nivel medula no basta no es solo comer fierro y todo el fierro que como anda circulando en la sangre se guarda y cuando es necesario ocuparse porque se alteran algunos de los mecanismos reguladores bueno ahí se libera y el que hace esa pega es la exilina bueno como como me está tapando lo que es como se puede sospechar una anemia la mayoría se sospecha por una buena anamnesis generalmente una disminución en la ingesta como lo clásico una lactancia materna mucho prolongada dieta específica con restricción de fierro que esto se llama o producto animal ya adolescente disminución de la absorción de fierro un síndrome de la absorción parasitosis aumento en las necesidades prematuras prematuras requieren más fierro la adolescencia el embarazo y aumento las pérdidas por sangrados crónicos y la hemocidrosis pulmonar o sea ahí uno pudiera llegar a hacer un diagnóstico acá hay un hemograma normal donde tenemos un volumen torpuscular impecable una buena concentración de hemoglobina una buena hemoglobina una distribución de glóbulos rojos de 12 o sea que no sale de valor normal pero está dentro de un rango normal o sea no hay anisocitosis y lo describe morfológicamente el tecnólogo como todo impecable acá tenemos un caso clínico es un paciente de 2 años 8 meses que es antecedente prematuro 84 semanas que es un kilo 850 estuvo hospitalizado por 3 semanas previo a la alta y tenía una fisura lariopaladina y eso obviamente debe corregirse está al cuidado de su abuela quien lo tiene en custodia hace los 3 meses pero vive con la mamá y básicamente por consumo materno la mamá dice que toma pecho hasta ahora o sea la abuela y que destaca una anemia que tiene que corregirse porque pese a que no sea una cirugía muy sangradora es importante que no llegue con anemia y este es su hemograma donde tiene una hemoglobina de 7.3 el paciente llegó ahí impecable corriendo con torrenta examinando así que obviamente no es algo un hematoglito como vimos bajo pero lo que vale es la hemoglobina con un volumen corpuscular muy bajo es un glóbulo rojo chico un glóbulo rojo desteñido hipocrómico y con una distribución bastante alta o sea una anemia ferropliva a todas luces y uno dice bueno voy a mirar también las plaquetas están buenas perfecto voy a mirar los glóbulos blancos están buenos y más abajo va a salir que la fórmula está normal todo perfecto o sea no hay otra cosa más que una anemia y el tecnólogo me informa de misocitosis o sea el equivalente al ADA o la distribución del tamaño de los glóbulos rojos tres cruces o sea todos los glóbulos rojos hartos distintos chiquititos y y aquí ponemos un poquito más de información pero que perfecto de lo que estamos viendo no es relevante le pedimos los depósitos fierro al tiro y todo bajo o sea aquí una anemia ferropliva saturando 4.4 o sea prácticamente aquí el taxi que es la transferrina va viajando con todos los acentos de su cubano porque hay cuarentena aquí ¿qué es lo que cómo se trata esto? ¿cómo se previene una anemia ferropliva? más tarde vamos a retomar el caso bueno la promoción de lactancia materna y suplementación de hierro largo en el caso prematuro a los dos meses de vida en los partos múltiples también cuando ha habido hemorragia en el parto los recién nacidos y todos los niños a partir del cuarto mes 1 o 2 miligramos por kilo 10 eso lo van a ver ustedes en el poli que es parte de lo que se hace en el control del niño sano y también el fomento cuando tomen leche leche fortificada con fierro recomendar dieta rica en alimentos que tengan fierro de origen animal evitar inhibidores de la absorción de fierro alcalino fitato el té lo clásico el té café y recomendar alimentos ricos en vitamina C tomate acíptico papa eso es como lo preventivo ahora aquí es lo que vamos a ver en una anemia ferropriva primero en la primera etapa hay una declesión de los depósitos o sea la cinética de fierro baja antes que baje el hemograma o sea se altera el hemograma se altera los depósitos de fierro así que eso es lo primero que se ve cinética de fierro baja después empieza a sufrir algunas modificaciones el glóbulo rojo o sea podemos tener una hemoglobina normal pero un glóbulo rojo que empieza a achicarse que se llama anemia latente ya cuando hay eritopoiesis deficientes en hierro y ya la anemia franca tenemos una hemoglobina baja todo esto tiene su plazo pero más que su plazo cómo se produce me interesa los plazos cómo se soluciona que es lo que vamos a armar cómo se trata lo más usado es sulfato o gluconato de hierro dosis tres a cinco miligramos kilos día de hierro que no está lo otro se acuerda es que era uno a dos el preventivo cuando se debiera dar antes de las comidas una hora antes por lo menos el tratamiento debería durar tres meses la hemoglobina se normaliza entre uno a dos meses pero sabemos que tenemos que seguir dando el tratamiento para que empiecen a mejorar los depósitos así que hay que seguir cuando esto ya está normalizado uno a dos meses más por eso es que tres meses es como el clásico el usar de hierro para enterar la transfusión del glóbulo rojo es una rareza o sea la anemia ferroviaria no tiene caída eso para la anemia es agua si es que no le está yendo muy bien en el siguiente control ahí uno tiene que pensar en estas cosas primero incumplimiento del tratamiento no es nada rico al fierro difícil tomarse un remedio todos los días y a veces dárselo a un niño más aún si no lo hace una persona responsable así que esto es lo primero que uno debe pensar tomar junto a las comidas por ejemplo no operar una hora antes le dan menos gotita que existe una hemorragia es raro pero hay que pensarlo y eso significa embarcarse en exámenes bastante más complejos para un niño coexistencia de alguna otra enfermedad y replantarse el diagnóstico ahora esta es la cinética del fierro del niñito después de tres meses de tratamiento y sigue igual de manera entonces y el hemograma mejoró o sea no mejoró entonces hablamos con la abuelita dijimos ¿qué pasó? ¿le dio el tratamiento? no, si se lo dio usted porque esto significa que vamos a tener que partir con otro tipo de estudios no, la verdad que no se lo dio se lo dio mi hija menor que me dijo que no se empiece a tomar bueno eso es re importante porque ¿qué es lo que involucra? imagínense si hubiera empezado una hemorragia teníamos que llamar a la doctora coltera y va a pedirle que le haga una endoscopía imagínense un niño que por una irresponsabilidad familiar termine haciéndose una endoscopía así que esto es re importante que tratar de no se trata de llamar a ganar dinero que le preguntar sino que tratar de de obtener la mejor información de la historia otro caso lírico un paciente de 10 años siempre sano practica fútbol en una academia el fin de semana dice que bueno el tipo juega en medio campo ojalá que nos vaya bien pasado mañana la estadística no dice eso pero bueno hay que tener fe tiene su control de salud en etapa preescolar nada especial en el examen solicitado por la academia de fútbol como chequeo porque eso es algo que es como importante cuando alguien hace deporte debe de saber que tiene las condiciones para hacerlo sobre todo si a nivel competitivo le encontraron una anemia y le dijeron que le irá al doctor porque si no no te vamos a poner no te podemos poner ahí en el medio campo así que fue el doctor el tiro bueno fierro, fierro, fierro examen, examen y no pasaba nada un año el tratamiento y seguía exactamente igual la mamá al momento de llegar al control dijo que a ella le pasaba más o menos lo mismo en el embarazo que tomaba y tomaba fierro y siempre la retaba el doctor Martínez porque seguía con anemia y no mentira el doctor Martínez pero sé que le hace algunas clases y empieza el tratamiento con fierro entonces este es el hemograma aquí del del amigo del futbolista una moroína 10.6 o sea tiene un anemia también el hematomito está abajo plaqueta bastante buena leucocito bueno o sea nos parece haber algo que involucre la otra serie y nos vamos a la hematimetría y aquí sí ni siquiera darse vuelta uno debería ser capaz de decir lo que tiene tiene un volumen corpuscular chico o sea lo rojo pequeño eso sería microcítico tiene una concentración de hemoglobina baja eso sería hipocromo pero tiene una distribución de los glóbulos rojos todo bueno podría ser más interesante si no salió 13 o 12 pero normal no salió alta 18 como el otro niño así que esto y con una clínica como la que aquí cuenta el amigo que la mamá tenía lo mismo que cierta tiene igual que no pasa nada con el fierro lo más probable que sea una talasemia menor o rasgo talasémico y este es su cinética al fierro absolutamente normal toma al mismo día que le hicimos el hemograma o sea aquí no requiere tratamiento requiere que lo pongan a jugar fútbol para que reemplace nuestro medio campo no es nada malo así que y que él sepa que tiene esto y que cuando le pregunten en un examen de salud que antecedentes tiene tengo una talasemia menor o rasgo talasémico y si el doctor no sabe de qué se trata tendrá que leerlo bueno y esto va para refrescar la tarde fiesta no sé si quieren seguir al tiro o tienen alguna duda ¿quieren partir el tiro? digamos una vez sí parece que está con la hora algo me dijeron que ¿a qué hora tiene clase? a las seis y media está chuta ya este es más cortito vamos a tratar de hacerlo más express bueno púrpura cuando hablamos de púrpura nos estamos refiriendo a las plaquetas las plaquetas vemos que son diez veces más pequeñas que los glóbulos rojos que hay en la plaqueta hay una foto muy bonita no se está viendo el power ¿no? ah déjame compartir ya ahí donde está la cosa y to that y a ver donde está el compartir no hay agonión ahí ¿se ve ahí? no doctor no se ve tiene que dejar de compartir y después compartir de nuevo a ver está compartiendo pantalla y dejar de eso tengo que poner sí ya abro ahí parte y ahí ¿se ve eso? no ahora tiene que compartir el power para el nuevo desde el zoom nos sale como un botón verde compartir perfecto ya bien mucho bonito acá ahí ¿se ve? ¿ahí? ahí sí ahí sí ya gracias no sé que fue el que me ayudó pero punto base ya vamos a hablar de definición y generalidades causas de púrpura clasificación de los púrpuras enfrentamiento de los púrpuras más comunes ¿ya? púrpura o síndrome púrpúrico se produce por extravasación de células sanguíneas a las capas superficiales tienen como características ser bien delimitadas no desaparece la presión y un corredor variable que depende de la profundidad del tiempo rojo superficial azul profundo y su cronología es estimable digamos por ejemplo cuando es reciente el rojo oscuro 2 a 3 días negrosco azul 3 a 6 días verdoso 6 a 10 días amarillo 10 a 15 hasta 20 días entonces con esto uno puede estimar cuánto tiempo lleva el moretón que en términos más coloquiales se le llama equimosis según el tamaño una petequia es de menos de 2 milímetros ahí en los puntitos pequeños que se logran ver púrpura es de más de 2 milímetros y equimosis más de 1 centímetro ahí hay una una zona más grande que es un púrpura una petequia y una equimosis algo bastante más grande al tacto también puede ser palpable que generalmente son púrpuras de origen vascular o vasculitis y puede ser no palpable si nos vamos recordando algo que quizás han visto en fisiología o más probablemente lo vieron cuando hay un un daño vascular la hemostasia parte porque el glóbulo la arteria se va a su contra para evitar el menor sangramento posible después aparece la hemostasia primaria las plaquetas llegan y como que tapan el defecto y la hemostasia secundaria consiste en que los factores de coagulación mejoran este tapón que es el plaquetario formando el coágulo de fibrinina que finalmente se repodela a través de la fibrinolisis quedando todo como si nada pasaba ese es más o menos a grosso modo la hemostasia y esto para no marearlo pero que hay un equilibrio entre las plaquetas los factores de coagulación entre la trombosis la trombosis que es solucionar el problema y en la trombosis que es tratar de no coagularse ¿ya? así que esto solamente vamos a mostrar bueno causa de púrpura pueden haber alteraciones de las plaquetas si nos recordamos el monito anterior y las plaquetas pueden ser un problema en su número que sean pocas trombocitopenia o que teniendo un número normal de plaquetas no funcionen bien trombopatías o sea un defecto esto altera la hemostasia primaria o sea no se logra generar el tapón plaquetario o la hemostasia primaria para que después se forme la hemostasia secundaria o el tapón de fibromialgia después puede haber un defecto en los factores de la coagulación puede igual que lo anterior haber una disminución de los factores o una alteración de su función o sea estando bien el número no hacen bien la pega esa es la hemostasia secundaria y por último puede haber una lesión vascular podemos tener plaquetas normales factores de coagulación normal pero se produce algo en la pared del vaso que puede ser aguda un trauma por ejemplo puede ser lo más clásico o alguna anomalía constitucional de las características de la pared vascular las plaquetas las trombocitopenias o sea cuando hay pocas plaquetas igual que las anemias las hay de origen no inmune y de origen inmune las de origen no perdón las de origen no inmune puede haber un defecto en la producción uy no veo hay un mono que arriba me como lo borro saco bueno en los casos no inmunes puede haber un defecto en la producción la leucemia no siempre a preocupar también pueden haber nutricionales ya sea por drogas por ejemplo lo anticonvulsivante la subarproico puede hacer que la médula no produzca tan bien una cantidad adecuada de plaquetas y déficit de B2 por aumento de la destrucción y aquí tenemos la médula que en su trabajo aparte de producir glóbulos blancos glóbulos rojos produce plaquetas y puede estar inducido por esto o sea un menor número de plaquetas también puede haber un menor número de plaquetas por destrucción como este pobre niñito aquí que está causando buena sepsis que hace que se produzcan microtrombos se produzca destrucción microangiopatía y las plaquetas bajan alteraciones en la distribución o sea como que todas las plaquetas se van a un solo lado un tremendo magión acá donde convoca una gran cantidad de plaquetas y eso se llama el síndrome de Casabat-Mérez también puede ser una causa de que las plaquetas bajan todo esto obviamente en un recién nacido porque esto obviamente la persona es demasiado buena y también hay algunas trombocitopenias o sea baja producción en este lado de plaquetas por algunos síndromes como un síndrome de falla de la inmunidad que es el síndrome de Cuistot-Aldrich donde se producen menos plaquetas el síndrome de TAR que es el caso que está aquí en el cual hay trombocitopenia esa es la T y AR significa atresia de radio que aquí le falta radio solamente está el cúbito y este es el síndrome de Ernest-Sullier en la cual también se producen menos plaquetas estas son las trombocitopenias no inmunes de las trombocitopenias inmunes que ahí es la que más me interesa que sepan porque es así la van a ver es esta que la dejo es la más importante la trombocitopenia inmune primaria o activamente llamada púrpura trombocitopénico inmune PTI y esto es lo mismo si lo ponemos en inglés es lo mismo PTI así que se sigue llamando PTI también enfermedad autoinmune el famoso lupus fármacos infecciones muy parecido a la anemia molítica como vimos y en el primero bueno ahí están los anticuerpos que en este caso que es lo que vamos a ver cómo se produce más adelante en un caso la difusión plaquetaria trombopatía o sea tenemos plaquetas en cantidad normal pero no hacen bien su pega la más clásica es la trombastemia de glasba las plaquetas para unirse tienen que conectarse entre ellas y lo hacen a través de esta glicoproteína 2B 3A no me interesa que se lo aprendan pero que como que no está y las plaquetas no se juntan es como tener así ausencia de pegamento entre las plaquetas y esa es la trombastemia de glasba y ahí no producen una buena tapón hemostático y las adquiridas tenemos la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia hepática o sea las plaquetas estaban buenas pero producto de las toxinas de muchas de las alteraciones con la acidosis que se produce las plaquetas no funcionan bien los factores de la coagulación tenemos lo mismo hay de causa hereditaria y de causa adquirida hereditaria la hemofilia todo esto se debiera de sospechar y diagnosticar en el periodo lactante que hay hemofilia y la enfermedad que como es un poquito menos sintomática esto puede ya pasar a etapa preescolar para hacer su diagnóstico y las adquiridas cuando hay definitiva de la vitamina K CID uso antivobulante hepatopatía neofopatía o sea pacientes con problemas crónicos y aquí para marearse nuevamente la cascada de la coagulación de las púrpuras vasculares o adquiridas o sea aquí hablamos de las plaquetas que pueden estar bajas o pueden no funcionar bien y ahora también vimos de la producción y de las hereditarias tenemos que el problema las plaquetas están buenas en número funcionan bien pero tenemos alteraciones vasculares como el endendalus que por fallas del colágeno tiene mucho más fragilidad este es como la fragilidad camilar así como pero este ya en el extremo una persona súper flexible y es la enfermedad de Osler y este que es uno de los que también es importante que conozca porque también le falta tocar ver en la urgencia y también vamos a buscar ahora de las adquiridas estas son las hereditarias y este es un niño que estaba todo sano plaquetas buenas en número funcionaban impecables las venas y arterias súper bien pero le pasa esto tiene un púrpura hecho aleno el púrpura traumático bueno un golpe o el maltrato que quien tiene urgencia tiene que darse cuenta de algunas cosas este es un púrpura actual vamos a ver de qué se trata pero en este caso es una vasculitis todos estos puntitos no es que falten plaquetas o tan malas sino que es los vasos que se inflaman y se produce una vasculitis y el púrpura traumático raro que un niño sin tener ninguna otra relación en ninguna parte solo tenga esto en el oído esto obviamente aquí alguien actuó sobre este chiquito y los púrpura infecciosos ahora cuando le agregamos a este púrpura fiebre o no fiebre ahí ya esta persona entra en pánico y hay que buscar signos de alerta infeccioso o sea un paciente que se vea muy séptico muy mal o oncológico o sea que aparte de tener el púrpura los leucocitos están bajos tiene ganglio tiene adenopatía perdón que es lo mismo tiene viseromegalia ahí ya uno debe de que ya no es solamente las puras plaquetas sino que estamos hablando de una médula que no funciona o sea una leucena podemos tener el enfrentamiento puede ir desde lo intrascendente aquí cuando pasan por el recién nacido van a ver que estas manchitas que parecen hematomas que han llegado a la urgencia porque lo han mandado de una sala cuna porque parece que lo golpean son manchas moncólicas normal esto es intrascendente o sea aquí ya se suba para casa no esté mucho rato en la urgencia para que no se contagie y esto otro que es un púrpura traumático un niño que ha estado con vómito y tratando de aguantarse el vómito hace mal salvo y se produce estas lesiones estas dos cositas hay que saber identificarlas y obviamente no pasa por ningún examen ninguna derivación sino que tranquilizar a quien consulta hasta este extremo que es el extremo de mayor temor a un púrpura febril que por ejemplo una meningococcemia y eso significa riesgo vital bueno dentro de los antecedentes la edad del paciente cuando estamos hablando de un chiquito de dos semanas de un mes es muy probable que sea algo congénito si estamos hablando de un hombre bueno ahí estamos hablando de que puede ser una hemofilia historia familiar si hay antecedentes de que alguien saca con mucha facilidad que tiene problemas que cuando lo operaron o fue al dentista que quedó la crema bueno ahí uno debería pensar que hay algo familiar como un fombillo enfermedad crónica bueno esto ya lo deberíamos de saber un paciente que tiene algún antecedente puede tener problemas de estas características o sea si están hablando un paciente de una insuficiencia renal que se realiza o un daño hepático crónico bueno es muy probable que encontremos plaquetas bajas y problemas de la coagulación el estar usando medicamentos anticonvulsivantes antiinflamatorios eso son bastante factibles que por eso mismo los neurólogos controlan la prueba hepática por lo general también produce daño ahí y hemograma para ver cómo están las plaquetas de los síntomas las fiedres es muy importante ver si está o no presente presentación aguda recurrente o sea es primera vez que le pasa no le ha pasado varias veces y cada vez que le pasa tal cosa ocurre este problema vacunas recientes o enfermedad reciente cosas que hayan desencadenado algo autoinmune y el estado general si ustedes ven a un niño jugando parado consciente todo que no se ve aspecto séptico es muy tranquilizador el examen físico la apariencia este es un niño que se ve bien el estado intrusional la piel la evolución de la equimosis si justo llega un niñito que tiene de todos colores la equimosis y el todo bien uno debería pensar en maltrato o sea supone que esto partió todo al mismo tiempo y resulta que estamos viendo la silla de morada ver la amarilla algo pasa buscar mucosas ahí a veces uno puede buscar puede encontrar púrpura ganglios y visceromegalia muy importante de descartar su presencia para no estar en presencia no de un púrpura intrascendente sino que puede ser una leucemia articulaciones revisar y neurológicamente ver cómo responde el niño de los exámenes que uno solicita si el estado general es bueno y uno encuentra un púrpura bueno un hemograma debería ser suficiente para entregar información de cómo están las plaquetas que eso es lo que estamos buscando si están bajas no vamos a ver si están funcionando bien porque eso no es la función del hemograma generalmente cuando no funcionan bien ha sido de siempre así que este paciente no puede tener 6 años y ir por primera vez de urgencia sino que sería algo de siempre si tuviera problemas en el funcionamiento es un plaquetas ver cómo están las otras series para quedar tranquilos que es solo las plaquetas y no es una leucemia aquí se cuantifica la cantidad y se ve su morfología y unas pruebas de coagulación para ver si es que no hay alguna cosa que se nos esté pasando y ahí uno evalúa la vía intrínseca y extrínseca este es como lo básico de exámenes hacer ahora si uno está en presencia de un paciente que no se ve nada de bien y además está con fiebre no basta solo con eso uno pide varios otros marcadores para descartar algo algún cuadro séptico un cuadro de consumo y obviamente este paciente no se va a poder ir para la casa y citarlo mañana sino que muchas veces se hospitaliza porque puede ser la punta del aire de una evolución mala algunos púrpuras que me gustaría que conversara acá hay un caso clínico este es un adolescente de 12 años niña que tuvo su menar que hace 6 meses y con ciclos bastante disfuncionales consultó un ginecólogo le dejó fierro y le dijo ven en 6 meses porque la verdad es que quiero ver tu examen y a ver cómo sigue bueno fue después a ver este doctor se encontraba en muy buen estado general y sí le refirió que hace 2 semanas estuvo un cuadro de fiebre con un dolor de guatita una deposición algo líquida pero que ahora ya estaba bien se le había pasado sí le llamó la atención a ella que tenía unos moretones y unos puntitos rojos en la guatita y en las piernas y que no se había pegado este perfil bioquímico del PCR1 super tranquilizador todo normal que vio el hemograma perdón el ginecólogo y este es el hemograma y ahí ahí entra un pánico mejoró por lo menos el fierro lo hizo bien ya no tiene anemia los leucocitos están buenos dijo chuta parece que no estamos tan mal acá pero y esto ¿qué será? 4.000 plaquetas valor normal 200.000 la 400.000 ¿puede ser eso? claro que puede ser perfectamente o sea de hecho bajo 20.000 plaquetas hay síntomas de los que estamos conversando petequias y equimosis así que muy sabiamente llamó a algún colega amigo que estaba en pediatría y le dijo mira me encontré con esto ándalo para acá esto es un petequia y la coagulación normal y aquí lo que le informó el tecnólogo característica de las plaquetas disminuye al flot y tres cruces o sea era cierto que estaban bajas no era una alteración de como vimos antes de la medición como una agregación esto es un púrpura trombocitopénico inmune o PTI púrpura trombocitopénico idiopático ¿por qué ya no se le denomina púrpura? porque tú puedes tener 60.000 plaquetas y no va a haber púrpura no se nota tiene que haber menos de 20.000 para que existan los síntomas si es trombocitopénica porque va a tener menos de 100.000 plaquetas que es lo que se define como trombocitopenia y es idiopática a pesar de que muchos de esos son autoinmunes es enfermedad hematológica que es más común y frecuente en pediatría consiste en tener menos de 100.000 plaquetas valor normal menos de 150.000 síntomas pueden haber desde nada hasta hemorragia severa pero eso es muy raro el 3% apenas tiene hemorragia severa esto también es importante se da más o menos una proporción de 6 por 100.000 habitantes generalmente menor que incendio mayor incidencia en primadera intrusiva por infecciones recientes con este bichito por eso que la nieta había tenido un cuadro digestivo las hemorragias más probables que se presenten cuando tiene menos de 10.000 plaquetas esta nieta tenía 4.000 o sea obviamente tiene que estar hospitalizada el cuco eterno de esta es que una hemorragia no se vaya a producir a nivel intracerebral pero muy raro que eso ocurra el 0.1 al 0.5% pero de todas maneras siempre a veces la confianza ocurre en los problemas así que se hospitaliza ¿por qué se produce esto? por anticuerpos ¿se acuerdan que había un síndrome de Berner-Suller que tenía 2B3A? bueno aquí se unen estos anticuerpos que produjo la persona por alguna enfermedad reciente que tuvo y hacen de que el hígado las plaquetas se secuestren también se puede afectar a nivel central la médula y producirse menos producción de plaquetas valga la redundancia pero lo importante es que hay anticuerpos haciendo que estas plaquetas sean reconocidas por el vaso y retiradas frecuentemente de la sangre las plaquetas pueden ser que viven en 7 a 10 días ¿cómo se clasifican? en PTI de reciente diagnóstico es lo que tienen menos de 3 meses o ex agudo PTI persistente mantiene la trombocitopenia después de 3 a 12 meses o sea se fue de alta todo en la casa pero sigue con 20.000 con 30.000 40.000 plaquetas o sea no se ha normalizado y al PTI crónico cuando ya pasa a los 12 meses y sigue con trombocitopenia o no se quiere menos de 100.000 también se puede clasificar de acuerdo a la respuesta al corticoide cuando hay respuesta completa respuesta parcial o no responden derechamente que ahí estamos mal en un PTI reciente un hierograma será necesario hacer si yo encuentro que las plaquetas que los glóbulos blancos están buenos los glóbulos rojos están buenos y no hay viseromegalia no se hace solamente se hace cuando están comprometidas las otras series o encuentro yo viseromegalia o adenomegalia porque ahí tengo que descartar que esto no sea algo linfo proliferativo o sea una luz en el PTI persistente ahí hay que empezar a estudiar bien los gramas buscar la presencia de helicobacter pylori y puede producir anticuerpos que no le caben bien a las plaquetas y las destruyen y el VIH también estudia el tejido conectivo antiguamente esto se se pedía era mucho más de regla pero ahora todos los niños con todo el seguimiento que hay es muy raro y estudio el tejido conectivo tratamiento el tratamiento clásico es expectante no hacen nada pero hay ciertas condiciones que no lo permiten en base a la clínica se debe hacer ese tratamiento no el recuento plaquetario o sea si tiene alguien 30.000 plaquetas incluso hasta 20.000 plaquetas y ya estuvo un rato hospitalizado y no pasó nada se puede ir para la casa se hospitaliza en primera instancia aquí en sangre siempre y con menos 20.000 plaquetas nadie les va a decir nada si mandan a hospitalizar un paciente con 20.000 plaquetas 18.000 plaquetas y el que estaba antes con 4.000 plaquetas con 40.000 plaquetas y ahí como que hay que conversar ¿no? se restringe la actividad física no como esta miroca es más fácil hacer esto cuando el problema se ha presentado en un lactante de 2 años 3 años a un niño grande a veces bueno es al revés perdón o sea el niño grande debiera ser caso un guaguito más complejo y no se usa el antiinflamatorio el tratamiento nada como hablábamos y en primera línea se pueden usar los corticoides la prendisona el clásico y metipranisolona cuando te usan dovenosa esto no me es lo que más me interesa que aprendan si hay un concepto acá que es importante la inmunoglobulina es algo que cuando esto no ha funcionado se usa ya en el paso siguiente al rituximar y poner plaquetas parece como obvio voy a solucionar el problema colocando plaquetas las plaquetas duran apenas 7 a 8 días y lo único que hacen es destruirse más solo se hace cuando el sangrado es severo o hay una cirugía de urgencia puede haber una mala coincidencia que tengamos un paciente con un PTI persistente o sea que ya como 5 meses con el problema y justo tiene una bendición ahí sonamos hay que ponerle plaquetas su uso lleva mayor destrucción pero en este caso ocurre y importa más la vida trauma bueno pensar en trauma cuando hay lesiones en zonas que no calzan mucho o tienen diferente estado evolutivo de las recientes antiguas y en zonas que no corresponde como esta y esto atento cuando tienen urgencia cuando le toca hablar a un paciente por eso que los papás son los responsables de los niños pero ustedes son más responsables de los papás cuando están viendo algo que les parece negligente o el niño borrar vejo otro caso tínico paciente 7 años previamente sano se presentó hace dos semanas hace dos semanas presentó un cuadro de dinofagia fiebre de poca intensidad manejado en la casa consulta hoy porque tuvo un dolor e inflamación en ambos tobillos le molestan al correr y además le salen los puntitos rojos violación en ambas piernas que incluso algunos llegan al glúteo sus padres muy preocupados por los traños del cuadro como en urgencia en la urgencia se encuentra un niño afebril le toman exámenes orina incluido todo normal salvo la hemograma y la BHS 35 y este niño lo que tiene es un púrpula de transnén que es una vasculitis una lesión vascular de pequeño vaso donde se presenta generalmente en extremidades inferiores causa más común de masculitis del niño el púrpula de hecho a leños mediado por IGA se depositan en pequeños vasos localizados en nargas extremidades inferiores es un púrpula que se puede palpar y puede ser confuente se asocia a artritis por esto que este niño se le inflama la articulación y duele pueden existir complicaciones abdominales como invaginación es el gran temor de esto el dolor es algo que se pasa con reposo pero ya cuando hay dolor abdominal uno piensa en esto y eso significa hospitalizar usar premisona y a veces interconsultar al psicojano puede producir nefritis por eso que parte de los exámenes que se piden acuérdense que hay también en pequeños vasos es ver si hay sacrenorina y el reposo es el tratamiento y el corticoide de manera ocasional y siempre cuando hay sospechas de alguna complicación abdominal otro caso clínico llega a la consulta de usted y están haciendo consulta o en la poli justo el viernes en la tardecito un niño junto a su padre un preescolar de cuatro años que desde hace dos semanas lo encuentran menos juguetón con su hermano y le parece que cogía al correr no quisieron llevar la urgencia por temor al COVID y tampoco encontraron hora con traumatólogo como cogía pensaron que ahí está otro usted lo examina prolijamente y le habla de su niño tranquilo muy fácil de examinar igual es raro un niño de cuatro años algo pálido con unos pequeños moretones y puntitos rojos o sea lo que estamos hablando peteques en la espalda brazo y burlo o sea ahí no hay zona de golpe por accidente o sea estamos hablando si se fueran las piernas un partido jugando los niños ahí se golpean pero ya en la espalda y no parece maltrato si se ve decaído y tiene otras cositas más y los papás consultan los papás sí que atribuyeron este golpe le toman la temperatura porque no habían hablado fiebre y tiene treinta y siete cines bueno esto a primera vista no es un PTI no es nada de lo que estamos hablando y más encima es viernes y no lo van a citar el lunes esto hay que mandarlo en urgencia o ustedes le toman un examen y tienen que descartar que no sea una leucemia el cáncer más frecuente en niños ya ven un cuarenta por ciento también produce trombocitopenia por infiltración medular pero está comprometida la otra serie aquí se ven los blastos eh por eso compromiso de estado general fiebre otros órganos y sistemas también están clau c Natalie chcem la cuartilla luyo and hum no chcem imagín Gracias. El profe se cayó, parece. ¿Se cayó cuándo? Hace poquito, como... Estábamos justo al lado de la Eusebio. Un minuto, no, al menos dos minutos. Sí, cuando hablaba de las tres cerdas, en esa diapo se cayó. A ver, estamos hablando de... ¿Qué parte? ¿Leí la Eusebio? Sí, justo estaba en esa diapo y decía... Esa era la última. Ah, ya. Esa era la última. Sí. Esa era la última. Hablamos del pior en el púrpura hecho a Lenoch y después la de Eusebio, ¿no es cierto? Sí. Ya. No, eso es lo último y eso prácticamente... Se cayó cuando estaba explicando lo de Eusebio, así como en el último... Claro, no, pero eso es bastante menos lo que hablamos ayer de Eusebio. O sea, era para recordarles nomás que no se pueden olvidar de la Eusebio cuando hay tombocitopenia. Pero no es solo tombocitopenia, son otras cosas más que... Ahí era algo blanco. Era esa la última diapositiva. ¿Se entendió? Sí, prefecto. Ya. Ya, pues los dejo para la siguiente. Ha sido medio larga la maratón del día, pero tienen a las 7 parece, ¿no? Sí. Ya. Prefecto, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí, todo lo que quieran, dime. No me quedó claro el tratamiento de la talasemia leve. ¿Es como que se deja solamente? No, no, no. ¿Cómo? Perdón. No tiene tratamiento. Lo único importante ahí es que puedes tú tener una persona con una talasemia menor o rasgo talasemia menor, que es una, entre comillas, anemia familiar, pero justo a esta persona se le puede ocurrir ser vegano. Entonces sí puedes tener una persona con talasemia menor, que no se trata, que además tenga una anemia ferrogría. Eso sí se trata, pero no estás tratando ahí la talasemia, sino que la anemia ferrogría sobreagregada, ¿no? Claro. Entonces, ¿y la clínica sería igual prácticamente con la anemia ferrogría? Ahí yo lo vería solo por el hemograma y el frotillo. Salvo en el hemograma este valor que se llama el ADE. O si lo llevas a que el tecnólogo se informa, la anisocitosis. La talasemia menor no tiene anisocitosis, o sea, son todos los glúbulos rojos iguales o parecidamente iguales, y la anemia ferrogría tiene bastante anisocitosis, o sea, glúbulos rojos de diferente tamaño. Eso con respecto al flotis. Llevado ese concepto de anisocitosis al hemograma, en la hematimetría, corresponde al EEDA. ¿Ya? ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. Ya, pues, lo dejo entonces.